de la fiera. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Estás escuchando al aire, a Víctor Sánchez, en el programa cómico, con mayor rating de la radio, el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno, FM. Hoy programa de primera, es el vacilón de la fiera, está Víctor Sánchez al aire, súbele que el tiempo vuela, el ambiente está prendido, en el vacilón de la fiera. El programa está muy bueno, no te lo puedes perder, no hay que no escuche la fiera, su territorio aquí es, Víctor y sus personajes, ya te secuden todo el estrés. El vacilón de la fiera, el vacilón de la fiera, todo el tombe la cruz, escucha, el vacilón de la fiera. El vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno, FM. Artista de radio, televisión y teatro, con ustedes, de nueva cuenta, el hijo descargado, ya en cabina, de regreso, él es Macumbo Show. Macumbo, buenos días, bueno y buena mañana, niño. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, viernes, viernes. Viernes, viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. Así que, pues tenemos un cabina veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis, para su mensaje WhatsApp, veintidós, noventa y nueve, seiscientos, ochenta y siete, ochenta y dos. ¿Y qué te parece? Porque hoy es viernes ya, ¿Eh? Hoy es viernes. Viernes, ¿Qué? Viernes. Viernes once. Viernes once. Once. Ah. Viernes once, muy bien. Diciembre del dos mil veinte, ya estamos por despedir. Ya estamos. No, si estamos empezando, ¿Cómo vamos a despedir, niño? Vamos, estamos, estamos iniciando el programa, ¿Cómo vamos a despedir? Vamos a recibir el año. Ah, a despedir el año. Sí, a despedir el año. Despedir el año. Muy bien. Sí, la verdad que ahorita me quedé ahí parado en la esquina. Sí. Aquí abajo de Grupo Puesto Radio. ¿Querías chambear o qué? No, no. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasó? Pasó una caneta con la Virgen de Guadalupe. Ah, que es las mañanitas, ¿No? Hoy en la noche. ¿Hoy en la noche? Hoy. Oye, ¿Qué sabes tú de que la catedral, la vi, la basílica va a estar cerrada también? Sí, todo está cerrado, tienen que estarlo desde en su casa. Ah. No salir, tienen que estar de su casa. Pero va a haber mucha gente que va a llegar de todas maneras, ¿Verdad? Sí, pero van a estar afuera. Hicieron compromiso o algo. Van a estar afuera de la basílica de Guadalupe de la ciudad de México. Toda la gente va a estar. Ajá. Una chismosa de gente. No, 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 a ver, niño, por favor. Entonces, recomienda que no asistan a las iglesias a las mañanitas porque van a estar cerradas las iglesias. Simplemente, nosotros, en el Puerto de la Cruz, nosotros, pues, nosotros celebramos que es once de diciembre. Normalmente es el once en la noche. Es el once en la noche. Sí. Ajá. Y todo el día del doce se va a visitar a la Virgen de Guadalupe. Sí. Ajá. Pero mañana que es este, mañana que es doce, nadie, este, van a ir niños de de indito porque está, no puede. Ah, tampoco va a haber. Oye, de veras, que el otro día era los. Tampoco, me voy a decir algo. Sí. O sea, yo. Cuéntamelo, manita, cuéntamelo. Ay, no. A ver, oye, sí es cierto, el día doce son los días de 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 los niños que los dicen de inditos, ¿Verdad? Así es. Tampoco va a haber, tampoco. Uy, yo me recuerdo cuando me vinieron de indito a mí. Se te vinieron de indito. Ya tú vienes, ya, 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 cámbiate, hijo. Ya cámbiate. Ya, arreglate. Ya, arreglate. Oye, o sea, que entonces tampoco va a haber este. No, no, no. Ay, qué qué cosa para los fotógrafos, hombre. No, yo le le compité a un amigo que. Sí. Toma fotógrafo. Le digo, oiga, ¿qué nos van a ir a tomar fotos a los inditos? No, no, Macumba, dice, no hay los domingos. Mañana no porque está cerrada las iglesias. Híjole, qué bárbaro. Y le digo, ah, pues si no hay, pues pónenle un árbol ahí en su casa, guarden su casa y le toman la foto. Ajá, fuera así, pues para los vecinos, ¿Verdad? Los vecinos. Organizados, fíjate que tienes razón. Oye, qué inteligente tengo, ¿Eh? Qué inteligente Macumba Show, muy bien, bueno, pues vamos a ver. ¿Dónde andará mi compañero de luz? Del otro lado del estudio, mis queridos amigos, se encuentra un payaso radiofónico bohemio, por naturaleza. Él es el payaso. Brucho, aquí en la pierna, en nuestro cuatro futuro, en mi vida. Ahora, hoy sí, no, no le digas nada, niño, hoy sí subo bien. No, no, pero si la canta más, mejor, el. Ah, no. ¿Qué es eso? Como que te falta algo. No la puede cantar, no la puede cantar mejor, niño. No, es que tiene que salir más adelante, ¿No? Que. Ah. No la puede cantar mejor, niño. ¿Y cuándo va a triunfar? Nunca, pero si le den una milenia con papa, no, hombre. Bueno. Ok. Señores, son las diez de la mañana con cuarenta y ocho minutos, diez con cuarenta y ocho, y es viernes internacional, tenemos llamadas telefónicas, así que los invitamos para que se reporte. Perdón, usted, este, vamos con la información que tenemos, cuántos días han pasado. Sí. Eh, cuántos falta por transcurrir, que se celebra el día de hoy, información con el payaso, Ruche. Buenos días, pues ya saben, hoy han transcurrido trescientos cuarenta y seis días de este año gregoriano, pandémico, y aparte de eso, quedan veinte días, fíjate, veinte días, Víctor. Veinte días, señores, para que se acabe el año. Faltan veinte días. Sí. Faltan por transcurrir veinte días para terminar el año dos mil. O sea, fíjate, veinte días para terminar el año veinte, veinte. Veinte, veinte. Ok. Y usted sabe si los hace agradables o tristes. Sí. Tengo algo de decir, ¿Eh? Sí, ¿Qué pasó? No. ¿Sabía usted? No, todavía no, todavía no. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, perdón. Si tú no eres un payaso de luz, no eres nadie, Vivi, ¿Cuándo vas a tronfar, Vivi? ¿Cuándo? Nunca, ya lo sabe. Y hoy estamos. Sabía usted, sí, cierto. Sabía usted. Es la única sección que hace y no la hace. Sí. ¿Sabía usted que hoy se celebra el día? Otra vez. Sí. El día mundial de las montañas. El día mundial de las montañas. Hoy se le rinde pleitesía. De todas las montañas. De todas las montañas. A ver, ¿Qué montañas hay? Las montañas. El Everest. El Everest. El Montañas. El Himalaya. Y también la que decía, además, ah, se hiciste una montaña de popó, también. No, no, esa no. Así decían las mamás. No, pero o sea, no. Oye, ni si está una montaña. No, no. No, también. La montaña más grande del del mundo. Sí. El es el Everest. El Everest. Y el de México, ¿Cuál es el más grande? Vamos a ponerlo de pregunta para el el público. Ah, para el público. Ok, muy bien. ¿Cuál es la montaña o o volcán más? Ya está. Ya está ya. Pero es que no es lo mismo un volcán que una montaña, no es lo mismo. Bueno, sí, una montaña. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo te sí te entendí la pregunta, pero. Sí. ¿Cuál es la montaña más grande? La montaña más grande. ¿Cuál es la montaña de más grande? No. De de México, de México. No. Vamos a ver. Bueno. Que lo conteste el público. Eh, en la más grande. ¿Va a tener algún premio el público o algo? Sí, va a tener un aplauso del mismo. Ah, bueno. Ok. El Everest es el más grande, en las montañas del Himalaya, los Alpes suizos, los Alpes de, que están acá en Argentina, donde estrelló el avión, ¿Te acuerdas? De la, de ahí sacaron también una película, ¿No? Una película, sí. Sí. Eso en las montañas. Y de la Sierra Madre Oriental. Bueno. Me voy al corte comercial. ¿Tantas pérdidas? Tantas pérdidas. Vámonos a un corte. Aquí en la Fiera, Nota 4.1 FM. Regresamos. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Leo los mensajes. Leo los mensajes. Leo los mensajes. Leo los mensajes del WhatsApp. ¿Por qué gritan? No entiendo los dos están gritando. No entiendo por qué gritan. No, 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 voy con mi tono que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Los dos gritaron, no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué gritas? Ese micrófono es más caro que tu casa. Ay, Rucho, tú como pura milanesa con papá. No tienen que gritar eso. Leo los mensajes. Leo los mensajes. Yo no estoy gritando. Es que yo lo hago como tú me estás en el día. Pierde la continuidad porque anda de corriente en los camiones. Mira, Rucho, tú también anduviste ahí. Todos hemos andado trabajando en los camiones. Mira, ya se le va a acabar tu veinte. Todos hemos trabajado en los camiones. Hasta mi papá ha cantado en los camiones. Claro, hijo, en algún momento de la vida todos trabajamos. Es una etapa que tienes que pasar. Y Rucho le da envidia. Rucho le da envidia. Rucho ya no le da envidia. Lo que pasa es que no se acuerda. No se acuerda que le da envidia. Leo los mensajes. Leo los mensajes. No tienen que gritar. No, no. No tienen que gritar. Ya no están en el zócalo. Mira, lo calladito se quedó. Perdón. Vamos a entrar. Vamos a ver. ¿Qué dice? Lea los mensajes. Lea los mensajes. Lea los mensajes. Lea los mensajes de seguridad. Lea los mensajes. Lea los mensajes. Lea los mensajes. Lea los mensajes de celular. El celular dice. Él anda mal. Él anda mal. Él anda mal. No tienes campaña. No, es el WhatsApp, ¿ah? Sí, pero no importa. Así vamos a disfrutar. Así. 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 ¿Qué sabe para WhatsApp? Veintidós noventa nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Veintidós noventa nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Eso muy bien. ¿Y Rucho conmigo, pa? No, 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 sí. Dice Rucho, la montaña más alta es el eh sí Citlal, el Citlal, Citlaltepec, Citlaltepec. Ah, Citlaltepec. Es el Pico de Orizaba. ¿Viste? Está mal Rucho. Está muy mal. Ese es el Pico de Orizaba. Citlaltepec. El Pico de Orizaba. Es el Pico de Orizaba. Sí. ¿A poco no sabía para qué? No, no, que se pronuncia, que se llamara también así, no sabía yo. Citlaltepec. Ah. Lugar donde hace frío. Orizaba. Pero no es montaña, pero no es, yo había pensado en el Pico de Orizaba, pero no es montaña. Pues sí, se considera montaña, pero, pero es Volcán Chillo. Que habla el público. Es porque metes en rollos que ni sabes tú, ni sabes, hasta tragó esa liga. Ya, ya está, que esa es la verdad, el más alto de toda la república es. ¿Qué? ¿Volcán o montaña? Volcán y montaña. No, no puede ser volcán y montaña, no es lo mismo, volcán y montaña. El volcán más alto es el Citlaltepec. Y hay uno chiquitín que está naciendo por Michoacán. Ah, lo están naciendo. Están naciendo. Ah, naciendo. Naciendo, naciendo, ok. Buenos días, soy Omar Martín, Martín Sferman, de Mozambique, municipio de Medellín. Saludos a que tengan un fin de semana excelente. Muy bien. Buenos días, licenciado Víctor, el pico de Orizaba es el, es, ese es el pico de Orizaba. Saludos a los tres, Víctor, salúdame a Betín Eléctrico, en Río Medio Tres, de parte de Robert, que es su diablo, gracias, para Robert, que hoy está de, de manteles largos. Hola, trío de locos, saludos desde Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, mis queridos amigos, está mandándonos un mensaje desde Los Ángeles, California. Soy Alex Domínguez, y la montaña más grande de México, es la montaña rusa. Ay, no, mami, si ya no hay. Bueno, la montaña rusa, hijo. A pesar de todo, saludos para el taxi que me dio anoche a mi casa, papi. Muchísimas gracias. Y ¿Cuál es la montaña más sabrosa que hay? La montaña más sabrosa. No, pues no, ¿Cuál es la montaña más sabrosa? No, ¿Sabes cuál es la montaña más sabrosa allá en Rusia que hay? No. La montaña más sabrosa en Rusia. La montaña más sabrosa en Rusia. No, 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 sé qué. No, pues la montaña rusa. Hoy la otra. Hoy. Ay, Dios mío. La montaña más grande de México es el pico de Orizaba. Saludos, Miriam. Muy bien, Miriam. Perfecto, Miriam. Muy bien, Miriam. Víctor y Rucho, salúdame al barrio de Tepeyac, en Huatusco, de parte del panadero del barrio. Hace que el día se olviden las preocupaciones. Muchas gracias. Hola, Víctor, mandale saludos para mi muñequito del taxi cuatro mil doscientos noventa. Dile que lo amo. Ay, mira, ya, siente, ya. Muy bien. Es que siempre le mandan al muñequito. No, no, Rucho, su amante. No, 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 no digas amante, no digas amante. Como hablabas tú, Rucho. Amor, amor, eh. Amor hermosa, mujer hermosa. ¿De qué hablas, niño, de qué hablas? Amor provisional. Uy, este. Amor provisional. Qué bárbaro. Está mal, Rucho, pa. Buenos días, señor Víctor Sánchez, payaso Rucho y Macumba de luz, de luz que levantan el rating, Macumba. Saludos de los cabos, absolutamente Beto Alcalá, salute. Oye, los cabos, qué bueno que eres de los cabos. ¿Lo conoces? Ando localizando uno que me debe, a ver, de los cabos. Oye, no le dimos fiados desde hace, desde hace como seis meses. De los chiles. Eh, de los roles y de los chiles, le mandó a su hermana y todavía no nos paga, ¿tú crees? ¿Y por qué no lo denuncia? Sí, tú qué machetazo, caballo de espada. ¿Y por qué no denuncia? Ya hoy voy a pasar a casa de su hermana a las nueve, me dijo que a las nueve treinta, nueve treinta. Terminando el show, nos vamos para allá. Perfecto. Y ahora sí ya. Los cabos, qué terribles son los de los cabos, ¿eh? Beto Alcalá, qué bárbaros son, muy bien. Bueno, dice por acá, eh, ¿dónde lo tenemos? Eh, aquí lo tenemos. Un saludo para el taller de Mona, que se pongan a trabajar, un saludo para el taller de Mona. La Malinche es la montaña más grande, pero también considerada como volcán inactivo. Saludos atentamente el coco. La Malinche es después del Citlaltepa. Víctor, un saludo para mi esposa, Elda Guadalupe, que mañana doce de diciembre es su cumpleaños. Mire, Elda Guadalupe, mañana cumpleaños, perfecto. Muchas felicidades. Me están mandando. Queremos mole. Me están mandando, ¿cómo mole, niño? ¿Cómo mole? Ay, qué corriente. Por favor, ¿cómo mole? ¿Cómo mole? ¿Cómo mole? Jamón con papa. Pobrecito rucho. Yo sí como mole, porque yo digo, ¿cómo mole? ¿Cómo mole? Rico al mole, le mandamos un saludote, muy bien. No, yo ya estoy a dieta hoy en las fiestas, ya nada más voy a comer rollitos de jamón con papa. Rollitos de jamón con papa, perfecto. Señores, hoy es cumpleaños de una compañera que usted ubica perfectamente bien, que ya tiene un programa en internet, hace sus transmisiones los fines de semana con alto rating. No me digas. Sí, sí. ¿Quién será? Alterna con otra compañera. Hoy está cumpliendo años, señores. Hoy no, mañana. Monita, por fin, ¿cómo? Doce de diciembre. No, dije cumpleaños. Ah, o su cumpleaños. Ay, bueno. ¿Por qué cumple? ¿Por qué cumple? Bueno, a mí me dice, pero hoy cumpleaños. Señoras y señores, estoy hablando de la monita Prieto, que hoy está de manteles largos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es, cómo es posible que una mujer es de nivel, no, ella apenas se está naciendo, papi, no es artista. Pero eso no tiene que ver. Es comediante, no es de nada. ¿De qué me de la monita? No es artista, ni es comediante. Tiene un programa por internet, dijo, tiene programa por internet. Tú no has hecho programa por internet. Que se compre una televisión porque si tiene internet. Tú no tienes internet. El día que tú tengas un programa de internet, como lo tiene la monita, y que tú tengas once conectados. Once conectados, ya triunfantes. ¿Y Rucho? No, a Rucho le quedan cuatro conectados, cuatro. Y de esos cuatro se van a los seis minutos. Pero bueno, así es esto. Señores, señores. Uno es Amarilloski, el otro es Padrón. Sí. Jul, Pablo Julián. Una pregunta. Y Mr. Mike. André, Mr. Mike y Julián. Sí. Que no tienen internet ellos. Muy bien. Bueno, vamos con las llamadas telefónicas después de este comentario que no entendiste. Vamos con las llamadas, sí, que le vamos a poner las manitas a la monita Prieto, que hoy está celebrando su cumpleaños, muchas felicidades, monita Prieto, que mañana va a ser un programón, mañana va a tener su programa, me imagino que con. De la Lupe. Imagínate. Pues no sé si es santo cumpleaños, pero me lo van a dejado como cumpleaños. Es que ella se llama Lupita y mañana es el día de la Lupita. Hoy es su cumpleaños de ella. No, no sé, no, 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 no. Su hombre no me explica bien su hombre. Ay, su hombre. Su hombre me dijo, felicítamela, por favor. Ya tiene Hans Jaime, su hombre. Tomá, le voy a pedir un favor a la monita. Hans Jaime, por favor. Con todo respeto, le voy a hacer una. Sube el micrófono, hijo, ya perdices el. Ándale. No, no, le voy a hacer una pregunta a la monita y que me la responda. No quiero, bonita, que estés de. ¿Cómo? No puedo decir. De borrachina. De borrachina. De borrachina. Porque al rato el marido la va a sacar allá afuera y va a dormir afuera. Ya no la puede sacar, hijo, ya le firmó los documentos de la casa. Nunca lo hubiera hecho. Nunca se da la herencia en vida. Nunca se da la herencia en vida. Ya lo sacaron a él. Ya lo sacaron a él, la casera de él, ya le firmó a la monita, la monita con el papel firmado, le dijo, ahora te puedes marchar, aléjate de mí, no hay nada más que firmar. Aléjate de mí, nada más que hablar. No, no, qué bárbaro. Pero bueno, mañana celebraremos, mis queridos amigos, ahí con ellos, con el hombre de la monita. Así es. El hombre. ¿Y cuánto le apaga? El hombre, ella niña, lo separan casi veinte años. ¿Y cuánto le apaga? ¿Cuánto le apaga? No, vamos a celebrar, dije, vamos a celebrar. No, porque si ella la compañera hay que ir a hacer lechón. No, no, no. No, hijo, lo que pasa es que ella nos va a dar la oportunidad de salir en su programa. Ay, no. Nos va a dar la oportunidad de que te vean. ¿Con quién alterna? No me has dicho. No, no sé, no sé, no sé. ¿Alguna otra artista? No lo sé, no sé decirte cómo fue, no lo sé. Ahora. Pero bueno, me voy a corte comercial, mis amigos, y regresamos con más aquí en el pasión de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Les soy honesto, hoy me siento, estamos como que perdiendo la costumbre de los desvelos. Ayer trabajamos en un lugar muy bonito, donde estuvo con nosotros Macumba Show, Payaso Rucho, y Edgar. El equipo completo. El equipo completo. Pero yo veo a Macumba hoy cansado, desvelado, como que perdiste el hilo de los shows nocturnos, Macumba. Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, vamos a empezar por partes. Bájate un poquito. Entrevista, entrevista. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Ahí nada más cásalo, 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 cuando se muera tú ya. Vaya, no te va a comer, si tú eres golfo de la calle, niño. Él es estudiante, tú eres golfo. Antes que me digas la tonta, saludos al negro de la resera que te está escuchando y acá candomas. Ahorita, 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 ahorita. Ahorita no hay negro de la reserva ni candomas. Ahorita estamos en entrevista. Es tu amigo. Mira, mira cómo tiene los ojos todos cristalinos, Macumba. No, si los tengo. ¿Qué es esto, la gaña o qué es? No, es mi cristalina. Ah, qué cristalina. Ok. ¿Cómo te sentiste ayer después de casi nueve meses de no subir al escenario? Y la ovación del público. ¿Cómo que lo vacíe? La ovación, la ovación del público gritándote, ¿no? Después de tu embarazo pandélico. Que se baje, que se baje, que se baje. Gritaba el público. Papi, mírame los ojos tuyos, arrucho. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, estamos ya, ya, ya entramos en acción, tú y yo. Quiero una canilla, arrucho. A ver, ¿cómo te sentiste subiendo al escenario? No, mira, la verdad, eh, pues ayer fue el primer, eh, día que empecé a. Después de cuántos meses, ¿verdad, hijo? Sí, así. Nueve meses, ¿sabrás? ¿Será? Nueve meses. Nueve meses. Estar encerrado ahí. Y la verdad que a pesar de todo, me la pasé muy bien y con todos mis compañeros. Claro, pues te llevaste tus cinco mil pesotes, ¿cómo te la vas a pasar? Sí, pero no digas cantidades, porque está. Yo ignoro. Mírame los ojos, mírame los ojos. Ok. Y la verdad que mucha gente, muchísimas gracias a la gente. Las fotos ayer, qué bonito, ¿verdad, hijo? Toda la gente del público del Puerto de Artús, de aquí, mi puerto. Ajá. Los calzones del santo, ¿cómo se le vieron? Oye, y cuéntame, el desvelo, ¿cómo te fue en el desvelo? Muy bien, pero lo que me falté, que pobre chaparrín ese, se fue rumbo a una parte, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo te sentiste en la mañana? Muy bien. A los dos los tengo que aterrizar, los dos se me van, cosa que no no sirve, su comentario no sirve, entonces los tengo que volver a aterrizar, a ver. En la mañana, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Sí. Soy un campeón. Pero se te ve tu rostro, se te ve tu rostro cansado, se te ve tu rostro, o sea, como que sí te afecta el desvelo. Sí, muy vitalizado. Como que perdimos el hilo. Sí, no, el hilo lo traigo. No, no te hablo del calzón, no te hablo del calzón, niño, te hablo de que perdimos la costumbre de los desvelos. ¿Cómo se sintió el payaso Rucho? No, pues yo me sentí, te voy a decir una cosa, ayer me sentí cansado en la segunda canción. Ah, sí, ¿y eso? No sé, me faltaba el aire a la hora de brincar, como en la primera brinqué. Ajá. En la segunda, como que ya, cuando cantaba, ya no, me cansé. Ajá. El negrito me tuvo que vocalizar. Pero tú que eres, ¿cantante o payaso? Es que yo ya perdí el hilo, porque ya no cuentan ni un chiste, Rucho. Soy. Ya no cuentan ya. Soy paya cantante. Ya nada más cuenta una canción y con ustedes el Jarocho Show, punto, vámonos ya, o sea, esto es fácil en la vida. Paya cantante mandadero. ¿Qué paya cantante mandadero? Pero ayer no me gustó como hizo ayer el show, no me gustó. Pero ¿cuál show, hijo? ¿De qué me hablas? La primera, cuando salió, se presenta. De su canción, de su canción. Sí, no me gustó como que se le faltó una. No, 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 pues no sé, es un payaso serio, cantante, que nada más gasta pintura, la verdad está gastando pintura, porque no, 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 yo no veo al payaso que con ellos crecí. Yo crecí con un payaso y sé lo que hace un payaso y sé cómo se comporta un payaso. Por eso no me invitaron al Zócalo, los payasos. No, 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 los payasos sí los conozco. Sí, pero por eso no me invitaron, porque es lo que dices. Ayer toda la gente esperando, con ustedes, el payaso más famoso del mundo, y todos, todos en la mesa esperando. No vino, no vino. El malabar, la magia, el chiste. Los gardenias para ti, en verdad quiero decir, te quiero, te adoro mi vida. Bueno, ya, ahora ya, a reír, que ya ven el jarocho, órale, bye, yo ya, yo ya me gané la cena. Y se baja. Qué valor de hombre, créamelo, ¿eh? Qué valor, o sea. ¿Por qué? Yo conozco gente descarada. ¿Por qué? Porque el público estaba enloquecido. Gente descarada, gente que no conoce la vergüenza. Pero ¿por qué? Y arrucho, o sea, el que le sigue. ¿Qué valor? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Mira, este quién es el que los paga, no, usted. Ah, perdón. No le esté echando la sal. Lo que quieres. Y luego tú, Macuma, tú ya nada más con tu suavecito, ya crees que ya sacaste la chamba, tú también. Voy a cantar suavecito. ¿Eh? Anoche no me sacaste. Pero el chuto, oye, y por cierto, ¿por qué hacemos cambios de papeles? ¿Por qué arrucho? Pues sube el mickey, ya perdiste. ¿Por qué arrucho no lo viste de de seguridad y al enanito lo viste de de payaso? Al chaparrito, al chaparrito. Sí, de payaso. A ver. ¿Ya se ha vestido de payaso? Ya se ha vestido de payaso. Sí. Hizo la parodia de rucho. Sí. Bueno. Una parodia de rucho. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya no dijiste nada. ¿Qué pasó ayer? Que lo que estabas diciendo, estuvimos allá y qué. Pues nada, que llegó después de del trabajo que tuvimos allá con el tío. Ah, ya. En la Carranza. Ya. Allá en la en esa colonia y resulta que ya ya no voy a ver el señor de los cielos. ¿Qué pasó ahora? ¿No te gustó? No, hijo, es que ya. Ya cambió de dieta. No, no, es que sabes qué. No, no, es que es que le empiezo a ver la repetición como a las doce y media, una de la mañana. ¿A qué hora llegamos ayer? No, ya, como yo estaba a las dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? A las dos de la mañana yo dije ya son las dos. ¿Cuándo llegamos? Ajá. En lo que me bañé y eso. Ajá. ¿Te bañaste? Sí, porque me quedaste. Uy, qué valor. No, hombre. Estaba el agua re fría. No, pero yo pongo un calentador. Imagínate, imagínate de los gatos, ¿qué pasaría? Yo también voy a bañarme también. No, yo pongo un calentador piojo de ese que es de aluminio. De alambre, siempre. Sí, sí. Lo pones de aluminio, pones un cuarto de cubeta de esas de pintura que le pones un cuarto de agua. Ajá. No, ¿cuál pintura? Se nos dije amarga. Entonces le pones el calentador y en quince minutos está. No, pero a mí me da miedo el juntar la electricidad con el agua, me da miedo. Pero no vas a tocarla. Me da miedo, sí. No la vas a tocar. Una vez que ya quitas eso, ya está caliente, entonces ya tibias el agua y con tu cubetazo y tu jicarazo. Ay, ¿cuál? No, hombre, olvídate del tsunami. ¿Cómo se llama tsunami? ¿Cómo se llama el del...? O sea que entonces tú ocupas una cubeta. Una cubeta de estas de plástico. Una cubeta de pintura. De esas de plástico, sí. Vacía. Ah, es una. A ver, es que me mencionas dos cubetas. ¿Es una cubeta o son dos? No, una cubeta. Una cubeta de plástico, de pintura. A un cuarto de agua. A un cuarto de agua. No, no te entiendo, no te entiendo. A ver, mira, voy al corte y me explicas, voy al corte y me explicas. Lo que quiere decir que es la mitad de agua. No, tampoco es la mitad de agua, él no mencionó la mitad. Es la mitad de la mitad. Vamos a, vamos a el corte comercial y regresamos para escuchar al payaso más famoso del mundo, escúcheme. Al payaso más famoso del mundo, el payasito de la radio, el payasito de televisión. No, es cabecita televisión. Que se baña a jicarazos desde que era un niño y esa tradición no la cambia. No, porque no. Como es el que es como el temazcal. Ajá. Es un baño tradicional. Y todavía tiene la risa flor de piel. Yo estaría de verdad ahorcándome a esa edad sin tener un calentador, hijo. ¿Cuánto te cuesta un calentador, hombre? Es peligroso, peligroso. Es peligroso. Es peligroso el calentador. Es más peligroso lo que tú estás metiendo un fierro al agua con electricidad. No, pasa nada mientras no lo toques. Bueno, si el calentador no pasa nada mientras lo prendas bien. ¿Cuál es lo más peligroso de un calentador? El tanque de gas que va de 3.80. Ese es lo más peligroso, viejo. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Pues resulta, mis amigos, que ya nos dimos a trabajar. Llegué a la casa como no sé cómo a qué horas, como a la una de la mañana, no sé. Como a la una de la mañana, ¿no? A esa hora, a cenar, a cenar. Sí, yo también. A cenar, porque ya no comí a las a las tres de la tarde. Yo comí temprano. Y y y recuerde usted que comemos comida corrida y las porciones de una comida corrida. Son una dosis. No es como cuando tú haces de comer en tu casa. Sí, no es lo mismo. Que te cartas y que te llenas. Son porciones de comida corrida que ya las conocemos de toda la vida. Bueno, eso fue a las tres de la tarde. Para la una de la mañana, yo ya me comía un elefante en escabeche. Del hambre que yo ya tenía. Bueno, ¿y qué pasó cuando llegaste? No, pues me puse a cenar y puse la pantalla, la pantalla, una pantalla grandísima que tengo ahí. ¿De cuántas pulgadas? De treinta y cuatro. No, de treinta y cuatro. Curva, curva. ¿Eh? ¿Curva? No, está curva, está chueca, porque la puse de lado, la puse de lado. Y otra vez, veo la repetición del señor de los cielos. ¿Y qué pasó? Del, del mi chacorta y del. No, chacorta. ¿Eh? Chacorta. Ah, ¿no es mi chacorta? No, no. Fíjate, yo estaba en la pisa, pensé que era mi chacorta. ¿Cómo era? Chacorta. Chacorta. Le dice chacorta por la mechacorta. Entonces sería mechacorta, ¿no? Sí, pero le dicen. Mechacorta. Pero allá le dice, sus hermanos le decían el chacorta. El chacorta. Bueno, me pongo a ver la repetición que ya no la voy a ver en la noche porque tanto balazo y tanto rollo me quita el sueño. ¿Ya no duermes? Ya no duermo, nomás estoy pensando. Y entonces me puse a ver la repetición de la novela mientras yo cenaba. Pero es hora y media, hijo, creo dos horas, no sé cuánto. ¿Cada capítulo? O sea, el día, el día, el día, que son como dos horas. No, yo estoy ahora mismo. ¿De todos los capítulos? No, 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 no. A ver, Rucho. La novela tarda dos horas por día. Lo que tarda, no sé cuántos capítulos, pero, pero es por día dos horas. Si tú quieres ver más, ya no se puede. No, porque ahí termina hasta el día siguiente, hay que ver. Y si te vas al internet, ¿no lo puedes ver? Sí, no, pero, pero. O sea, ya está programado. Eso es de televisión, o sea, estoy viendo lo de la televisión. Ya, ya. Lo único, tú, tú me estás hablando de series, que puedes manipular la serie, adelantarte y atrasarte. No, aquí no, aquí es la tele. Sí. Con la ventaja que puedes regresar a ver los programas, este, puedes regresar el tiempo, sí, de la, de la programación. Y entonces me dieron como las tres de la madrugada. Y luego sin poder dormir. Y luego me pongo a ver la tele. Luego comer. Comiste. Nieve, nieve. Tomaste nieve. Nieve, nieve, nieve. No, hombre, me levanté cinco para las diez, cinco para las diez, me desperté, no puede ser. Nieve le pusiste. ¿Eh? Nieve le pusiste. No, 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 primero le puse y luego la nieve. Hola, hola, Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿quién habla? Habla el ingeniero Corona. Ingeniero Corona, dígame usted ingeniero Corona. ¿Por qué no lo sacas? ¿Pero por qué lo voy a sacar? No, porque está diciendo, me llamo Corona. Por eso y que tiene. ¿No será Sergio Corona? Ese es otro, niño, ese es otro. ¿Qué te va a decir? Ingeniero Corona, dígame usted. Todavía que hablo para saludar a Macumba y ella me quiere sacar. Sí, hombre, qué barbaridad, pero dígame usted. Hola, señor, buenos días. Dígame, señor Corona, dígame usted. No, muy contento de que ya esté Macumba y rucho en la cabina de regreso. Ahora sí que se siente esa, esa vibra, ese ánimo. Pues lo ha de sentir usted, porque la verdad que no hacen nada. No hacen nada. No, no, no veo. Yo vaya, no, 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 no. Es que me di cuenta, hijo, no trae nada, no aportan nada, hijo. Ay, que el que está hablando no aporta nada. Usted tampoco aporta nada, dice este Macumba. Pero él es, él es radio escucha, hijo, él no tiene que hacer nada. Nada más hablar y ya. Nada más hablar y ya, claro. Muy bien, dígame. Ese rucho canta mejor ahora, ya que está en la cabina, se oye más, más entonado ahora. Oiga, esa voz que usted tiene, esa voz la estoy identificando, rucho. Sí, la voz que él tiene, la estoy identificando. ¿De dónde nos manda? Atlanta, Georgia. Ah, sí, cómo no, esa voz tranquila, pausada. No, es el que lo, no es el que lo mandan. Atlanta, el que nos manda trabajo, cómo no. Atlanta, Georgia. Sí, cómo, fíjate cómo, cómo hasta cuando una persona habla, te das cuenta. Claro, lo mandé. Qué situación está viviendo. Pues es la manera de que tú te expresas, es como irradias, ¿no? Pero él, si te, chequen cómo habla él. ¿Qué pasó? Rucho, no se te va a ocurrir a decir a mi papá que tiene rabia. No, no, irradia. Irradia, niño. Irradia, uy, Dios mío. Entonces, escuchen ustedes cómo habla aquí nuestro compañero de Georgia, de Atlanta, Georgia. Yo no lo conozco. Muy pausado, muy tranquilo, muy sereno. No, pausado, no pasado, pausado. Y entonces, él está tranquilo, ¿no? Escuchen cómo habla Rucho, ¿no? Desesperado por un cono de huevo para en la tarde. Hablar, hablar nervioso, habla mal, la palabra acelerado, ¿no? Amigos de Atlanta, digo, no sé cómo, 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 cómo está por allá el el clima, cómo, cómo está por allá el trabajo, la situación, los los semáforos, cómo están por allá en en Atlanta, Georgia. Pues aquí hay mucha, ahora sí que el virus sí está un poco, un poco duro, pero pues ahora sí que siempre con el cubrebocas ese para todos lados, sí, lavarse las manos, y si es posible traer guantes, porque. También guantes. Muy dura la la situación. Yo me puse la vez pasada guantes para ir al 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 hospital y y de ridículo no me bajaron. Ay, ¿por qué? Si el si el canelo árboles se pone guantes y nada. Gracias. Me arruinó el chiste. ¿Te da cuenta? Me lo vino a arruinar, lo iba yo a rematar. Me lo vino a rematar, o sea, o sea, ya no sé qué hacer, porque él ya me ha matado, o sea, ya no sé si su trabajo de él es arruinar mi carrera, o sea, pero ¿por qué si es normal que en la pandemia se pongan guantes? Pues sí, pero es que yo me puse unos de box. Entonces, él me arruinó el. Los pocos chistes que puedo sacar, me los quema. Te cuento. Te cuento la herencia, Mr. Meyer. Te cuento la rato, lo que le vas a hacer el chodo, te cuento la rato. Es que soy alumno de Mr. Meyer. Yo no sé por qué últimamente me estás matando todo, o sea, quieres, quieres hacer de más y haces de menos. ¿Qué me ocurrió? Dígamos el perdón. Ahora, ahora a Rucho le dicen el matador. ¿El matador? ¿Por qué? El matador, el matador de chistes. No, 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 no. Ya te lo puede ser posible, papi, no es el matador. Ema está viejita. No, 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 no. No, y ya le dije la vez pasada, anda ahorita muy entusiasmadito con una, con una muchachona que tiene diecinueve años. No, 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 ya te lo dije. Ya te lo dije. No, papi, no lo digas. Muy entusiasmadito. Papi, no lo digas porque capaz de escuchar. A ver, a ver, niña de diecinueve, no voy a mencionar tu nombre, hija, porque a pesar que eres mayor de edad. Espérate, espérate. Nada más te voy a decir. Espérate, espérate. Amigo, ¿tienes flemita? Mira. Más o menos, más o menos. Mira, Rucho, oye, hablando de, hablando de, hoy tenemos un, hoy tenemos un show, este Macumba, ¿eh? Lo tenemos a las seis de la tarde, niño, ¿eh? Necesito que hoy a las, a las, a las cuatro de la tarde estés en mi casa. ¿Quieres ganar dinero hoy? Sí, papi. A las seis de la tarde hay un show, niñote que dijiste flemitas. ¿Eh? Ahí tiene guajón. ¡Perro! Bueno, ¿en qué estaba yo? Cortando rábanos. Ya me distraje, qué barbaridad. Oye, Víctor, este, llamaba para dos, dos cosas nada más. Ajá. La primera, ahora sí que, como Rucho, ando, ando buscando una, una muchacha que, a, a padrinar, a alguna muchacha que esté necesitada, que necesite ahora sí que. Apoyo. Unos, unos, unos dolarizos por ahí o, o un amigo, algo así. Ok, ya te entendí. Me voy a, me voy a ir al corte, permíteme, no me, no me cortes la llamada. Andas buscando a una chica a quien patrocinar algún problema que tenga, que sea una chica, me imagino que debe ser una chica soltera, me imagino. Así es. Si es casada, ¿no la patrocinas? No, 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 solo soltera. Ok, ok, perfecto. Ya más o menos estoy entendiendo lo que él quiere. Ok, me voy al corte comercial, mis amigos, y regreso contigo. No me, no me cortes la llamada, ¿ok? Ok. Nada más tose de lado, tose de lado, porque hasta acá nos llegó, hasta acá nos llegó. Tose un poquito de lado, porque no voy a hacer la demanda. No, 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 sí, 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 porque tú estás muy peligroso por allá, niño. No voy a corte comercial, regreso con más mis amigos. Y recuerda, si tú eres soltera y te gustaría tener un padrino que te estuviera apoyando. Más de mí. Sugar puppy. Un sugar puppy, un sugar puppy, ¿no? Niña de 19 años que me estás... No creas que ya se me olvidó, Rucho. Niña de 19 años que andas engatusando a Rucho, porque ya como dijo que iba a cobrar el 60 y más ahorita en enero, ni lo pienses. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Chula se va a ver en la calle con Rucho, 19 años, y Rucho ya es un hombre maduro de experiencia. A ver, dice, mira, ahí va la, la, a Saltapanteones. Ahí va la Saltapanteones, va a decir. No es imposible. Le damos un corte y le besamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Tenemos un amigo en, en Atlanta, Georgia, que tiene la posibilidad para poder, mira, cuando tú, y lo, y los entiendo a la gente de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Tiene a su familia de México bien. Bien. No normal, ¿verdad? Tiene su familia ya en Estados Unidos bien, tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, tiene salud, tiene todo. Tiene un amante. Mándeme. Un amante también tiene allá. Bueno, ¿y tú cómo? A ver, Rucho, no, a ver, a ver. Bueno, hoy no va a estar solito. A ver. Tanta güera que hay. Era una víbora de colores. Hombre, qué bárbaro eres. Bueno, y si tuviera antes, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? No, pues está bien, tiene que haber acercamiento humano. Eres una víbora. Eres una víbora, como si él no tuviera. Como si él no tuviera. Bueno. Entonces, mis queridos amigos, resulta que él, pues ya lo tiene todo, ya lo tiene todo. Le gustaría apoyar a alguien, ¿no? Le gustaría... ¿Alguna chica universitaria? Pues no sé si para su universidad o a una chica empresaria, para su negocito, ¿verdad? Para esas pequeñas empresas. No, no sé, no sé cuál sea la intención. Vamos a descubrir cuál es el pensar de un amigo de Atlanta, de Atlanta, Georgia, que quiere ser Sugar Papi. De una chicuela, de una chicuelina, de una chicotron de Veracruz. Vamos a escuchar cuál es la idea. Gracias, muy amable. Vamos con la otra llamada, vamos con la otra. Espero que sea en la otra llamada, espero que sea en la otra llamada. Bueno. ¡Ah! Lástima, mi mamá. Cortó la llamada. Se fue la beca. Se fue la beca. Se fue la beca. No me diga, mi hermano, por qué cortaste la llamada si te dije no cortes la llamada. ¿Qué metes a Lupita aquí? Un saludo. ¿Lupita qué? Lupita Lara, un saludo para Lupita Lara. Muy bien, bueno. Y te re como bobo, ¿eh? Sí, hijo, pero es normal, sería normal. Señor. Ahí está. Ahí está, esperemos que sea de Atlanta, Georgia. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy, aquí estoy, Víctor. Hermano, no nos espantes de esa manera, no nos espantes. Ay, gordo. No nos espantes. Oye, ¿cómo hay gordo? ¿Tú qué te pasa? ¿Tú quieres tu padrinaje también o qué? ¿Qué te pasa? No, es que lo que pasa es que quiero a él. Por eso, vamos a escuchar. Mi amigo de Atlanta, me estabas comentando que te gustaría apoyar a alguien, pero quiero escuchar tus propias palabras y conocer tu pensar. Adelante, por favor. Sí, pero tiene que ser, ahora sí, como quien dice, una muchacha de por lo menos unos 18 a 25 años, más o menos. Pero, ¿qué quieres con una muchacha de 18 a 20? Es lo que quiero, queremos, estamos todos en espera, hasta Rucho no ha hablado, porque quiero escuchar cuál es tu idea, qué es lo que piensas hacer. ¿Cuáles son sus intenciones, joven? Uy, que eres el papá de la muchacha de 18 a 25, ya. El papá de los cojitos. Qué bárbaro. Bueno, unas intenciones muy serias. Oye, o sea, tú eres soltero. Más o menos, más o menos. Más o menos. O sea, casi dejado. Casi, ya, punto, ya. Él ya está preparando un nuevo terreno para empezar a bachear y para empezar a acercar. Sí, claro, sí, está bien, muy bien. Entonces, mi amigo, te gustaría encontrar una chica entre 18 y 25 años de edad, pero ¿qué ofreces tú y qué es lo que tú quieres que esta chica ofrezca? ¿Cuál es tu pensar? No, pues, ahora sí que, pues, una ayuda, una ayuda económica, alguien que necesite un apoyo y, pues, recibir lo mismo, un apoyo también. ¿Tú también quieres que te preste ella dinero? No, quiere que lo apoye. No, 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 sí, lo dijo él. Yo voy a dar una ayuda económica y yo quiero lo mismo. No, él dijo, quiero también que me apoye, pero en algún mueble o algún... Pero, mi amigo, es que, ¿sabes qué? Él habla poco. Hay que sacarle las palabras y hay que entenderlo. Sí, vamos a escuchar. Yo te voy a hacer una pregunta. Este muchacho está muy mal. ¿Pero mal por qué? ¿Por qué es posible que quiere apoyar a la muchacha? Al rato le quita el dinero y aquella... ¿Desprezo, mi amor, dinero? No, 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 así no. El hombre tiene que trabajar para mantener a la mujer, no la mujer a mantener al hombre. Así deberías de hacer con doña Mari. Que doña Mari no la ha sido a ver. Así deberías de hacer muy... Los dos dan ejemplos... ¡Uy! De responsabilidad y nadie no hace nada. Pero bueno. A ver, mi amigo de Atlanta. Entonces, tú quieres apoyar económicamente una... Pero la quieres como pareja, como novia, como... Como una aventura, como una amiga. Como una amiga. ¡Uy, qué amistoso! ¡Uy, mira, Rucho! Como una amiga para empezar. Ah, para empezar. Para empezar. Todas las relaciones empiezan por amistad, Rucho. Todas las relaciones empiezan por amistad. Es una amiga imaginaria. Ok. Ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Ahora resulta que esta chica de 19 años... Vamos a ponerle 20 años. Porque tú dijiste que un, 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 este... Un estándar, ¿no? Un estándar de 18-25, ¿no? Ahí está, un parámetro. Pero ella tiene 20 años. Ya pasó la primera prueba. Pero tiene tres hijos. ¡Paa! Quiero saber, sí. Bueno, tiene un hijo ya. Tiene 20 años, tiene un hijo. ¿Podría ser tu amiga la cual podría recibir apoyo en Donores de ti? Claro que sí. ¿Dos hijos? Dos hijos. Ya está más, ya está más difícil, ¿eh? O sea, estoy anotando, es que es mi, es mi trabajo, tener un registro... ¿Pero para qué se preocupa si él no es el que los va a tener? Por eso, pero es que a lo mejor, pero como él dice, vamos a empezar como amigos, pero uno nunca sabe. El amor toca la puerta. El amor toca la puerta. No, pero es una bebé en comparación con el señor. ¡Cállate, hipócrita! ¡Cállate, hipócrita! ¡Descarado! Muy bien, mi querido amigo de eso. Mi amigo, entonces ya estoy entendiendo. ¿Quieres una amiga de 18 a 25 años que máximo tenga un hijo? Máximo. Máximo tenga un hijo. Muy bien, si no tiene, yo tengo una prima que tiene un hijo. Si no tiene, la oferta se duplica, es lo que está diciendo. Si no tiene hijos, la oferta se duplica. Mira, aquí están mandando mensajes de WhatsApp. Dice por acá, acá tenemos, dice... Yo quiero el apoyo de la persona que marcó de Atlanta. Mira, mira, no tengo hijos. ¡Oh, my God! Oye, niña, a ver, a ver, a ver, tú no tienes que andar pidiendo... Extranjero. Extranjero. A ver, al rato te hablamos a ti, niña. A ver, ¿cómo te vas? ¡No, no! ¡Rucho, mira! ¡No, no! ¡Qué hombre! Y tú, por favor, tú cuando te hagas para un chacalín, lo apoyas. Ahorita no te metas. No, pero ahí está él, que está hablando. Oye, ¿qué? Oye, esta niña, mira nada más, qué barro. Oye, hija, pero platícanos. Y dice que no tiene hijos. Muy bien, perfecto. Según, no creo. No, 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 aquí lo está diciendo, lo está diciendo, lo está diciendo. No, hijo, no. No, mira, mira su carita angelical. Mira, Rucho. Mira sus ojos. Es un ángel. Mira, y tiene dos igualitos. Mira, Rucho. Ahora, amiga, está hablando de un rango. Un frijolito en el diente, mira. No, 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 perdón. Perdón, el frijolito es el mío, que me comió una gordita negra y se me quedó ahí en el frijolito de la pantalla. A ver, amiga, yo quiero saber algo. ¿Qué edad tienes? Porque yo tengo que pasar el reporte a Atlanta, Georgia. ¿No? Él quiere un rango entre 18 y 25 años. Como máximo, un hijo. A ver. Él puede apoyar porque quiere, él tiene un buen corazón. Tiene como máximo un hijo, ha de ser pelón. No, no entendí, no entendí eso. Porque máximo es pelón. Máximo es pelón. Está pelón así como teno. Como tú, Rucho. Pero no, no sé, no sé, de verdad, no sé. Ya desde que te pones a ver caricaturas con Anía, 19 años, ya no sé de qué me hablas tú. Yo quiero el apoyo de la persona que marcó la Atlanta así. Oye, hija, pero qué bárbara, no puede ser posible. ¿Por qué, Rucho? ¿Por qué? Acá tenemos otra chica. Mira, yo también estoy interesado en el apoyo. Me gustaría tener un amigo en Atlanta, Georgia. Ya me pasé de edad, pero no tengo hijos. Tengo 29 años. Pero no mandaste tu foto, amiga, no. La foto, amiga. ¿Cómo se llama esa canción? Con tu boca, con tu boca, con tu boca. Tú eres todo lo que adoré. Ajá. Sin ti. ¿Cómo se llama? Tengo tanta vida. Mira, aquí está la fotografía de ella. Tiene 29 años. Paz. Ay, niña. Mándale una beca, por favor, inmediatamente. No, no sabes qué, Atlanta. Vamos a tener que ajustar edades. Que sea de 18 a 30. Sí, porque te falta dinero. No, no te estás perdiendo del caché, niño. Oye, ¿no querrá apoyo en pesos? Eh, a ver, amigas, y yo les hago una pregunta. El apoyo de Atlanta, Georgia, es en dólares. Pero si hubiera alguien que dijera, las vamos a apoyar con... Con una torta de elote diaria. Cállate la boca, niño. Cállate la boca, cállate la boca, che. Con peso mexicano, pero puro billete de asiento. De los nuevos, de los nuevos, de los nuevos. De los nuevos. Siempre hay que apoyar a nuestros semejantes, mis amigos. Siempre hay que apoyar a nuestros semejantes. Y qué mejor ejemplo que el de Atlanta, Georgia, de poder hablar. Tiene 29 años y no tiene hijos. ¿Cuál es el otro que quiere apoyo? A ver, ¿dónde está? Muchas gracias, amiga, muchas gracias. Muchas gracias. Dice por acá. Dice, yo tampoco tengo hijos, Víctor. Apóyame, mírame. Manda una fotografía con un vestido rosa. A ver. Ah, caray, pero esta tiene bigote. Esta no participa. Tiene bigote. Ya le abrí la foto. ¡Ay, tío! Tiene bigote la niña. Amigo, no sabes la cantidad, Atlanta. No sabes qué va. Mira, Rucho. Mira, Rucho. Ay, Dios mío, qué tierno. Mira, tiene 30. Hola, buenas tardes. Yo quiero también el apoyo. Mira, nada más. Es que bárbaro. Tengo 27 años, este... La foto, la foto. Mira, mira. Ah, se me pone un kinder. Espérame, espérame. Dice Víctor, yo quiero un amigo como él. Yo tengo 23 años. Este es mi número de celular y esta es mi fotografía. Mira, Atlanta, no sabes, no sabes tú... Ni está escuchando. ...lo que has levantado aquí en el puerto de Veracruz. ¿Qué levantó, Víctor? Pues, bueno, le levantó... Pisó el hormiguero. No sabes tú. El ánimo. Oye, 23 años, amigo. Oye, descríbele el rostro de esta niña. No, no, no. Describe, ¿qué es lo que tú ves? Pelo, pelo, castaño. No, no, que descríbela. O sea, ¿qué ves en ese rostro? ¿Qué ves? Veo mucha dulzura, mucha inocencia. Su mirada, su mirada. Su mirada, así como diciendo... No, 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 eso no dice la mirada, Rucho. ¿Y tiene lunar? ¿Un lunar? Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. ¿O es un moco? No, es un moco, niño. No es moco, es lunar. Uy, Dios mío. No me cortes la llamada, Atlanta, porque... Tenemos que apoyar a alguien el día de hoy, Atlanta. ¿Cómo podemos que le cura el rucho decir... No me cortes la llamada, ¿ok? Aquí estamos, aquí estamos. Mándame un corte, perjumba. Así es, señores. Vamos a un corte. ¿Cómo se llama? ¿Quién afiera? Andoce 4.1 FM. No, mi, esta niña es muy profesional. Quiero decirte que es una niña muy preparada. Porque puso, Víctor, yo quiero un amigo como el de Atlanta. Tengo 23 años y este es mi número de celular. O sea, vámonos, directo. ¿Qué pasa? Si me explico, es una niña inteligente. Las otras que han mandado no ponen... Bueno, no hay interés. No hay interés. Pero esta niña de 23 años, hija, vamos a corroborar que sea tu número. Ahorita te marco para checar que sea tu número. Para checar, para checar. No, 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 no. Para checar, Rucho. No, es una niña. ¿Eh? No, es una niña. Es una dinosauria. No, soy de 23 años, pero niño, niño, ¿saurio eres tú? El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. No sabe usted la cantidad de mensajes de WhatsApp. Las niñas de dieciocho a veinticinco años. Ya envió una señora también, ya dijo. ¿De cuántos años? De setenta y cinco, pero dice que quiere ser amiga también. De setenta y cinco años, la señora, setenta y cinco años. Dice que quiere ser amiga. También la tomamos en cuenta, señora. Ahorita le voy a platicar, yo al de Atlanta, que usted tiene setenta y cinco años y que también quiere ser amiga. ¿No es doña Mari? Mándeme. ¿No es doña Mari la que quiere casar conmigo? No, 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 no puso ni su nombre la señora, pero dice, yo tengo setenta y cinco años. Ya no tengo hijos, ya mis hijos se casaron y se fueron a vivir a otro estado de la república. Estoy sola. Sí me gustaría ser amiga de él. Muy bien, de él, me imagino que el de Atlanta, ¿no? También, ¿quién crees que se reportó? ¿Quién? Ay, ternurita. ¿Quién creen? Se reportó nada más de que también quiere ser amiga. Del de Atlanta. ¿Quién? Una niña que da masajes. ¿También? Ella es Bárbara. ¿Cómo la tienes? Sí, Bárbara, quiere ser amiga de Atlanta, Georgia. Dice por acá, fíjate, acá está, dice, Víctor, por favor, échame la mano. Te duplico tu porcentaje. Es que me daba el diez porcito, ahora me va a dar el veinte, dice. Me da el veinte ahora. Víctor, estoy disponible, dile al de Atlanta. Tengo veinti... Oye, Bárbara tiene veintiocho años, yo pensé que era más grande. Yo pensé que... No, no sé, vaya, no, no, yo soy malo para calcular edad. Pero dice que tiene veintiocho años, Bárbara. Sí, no, no está muy grande de edad. Pero yo soy malo para calcular, ¿me entiendes? Veintiocho años. Y mi amistad con el de Atlanta sería totalmente desinteresada. Ay, qué buena onda. Posdata. Víctor, ¿no sabes cuánto gana la semana? Oye, ¿eres desinteresada o no? Bárbara. No, no, para saber, para si está en nivel. Atlanta, estás... Sí. Está, pero qué va... Esto es un caos aquí en los WhatsApp de cabina, ¿eh? A ver. Mira, dice, yo apoyo el comentario de Atlanta. Qué bueno que la gente de Estados Unidos que tiene la posibilidad pueda apoyar a tanta juventud que necesita para su universidad, para sus negocios, para emprender, para ser alguien en la vida. Estoy contigo, Atlanta. Mira, mensajes de apoyo. Dice por acá. Aquí estoy para el de Atlanta, Georgia. Soy Kenia, Anaí. Sí a todo, ají. Sí a todo, tengo 24 años. A ver, ají. Oye, mira, Rucho. Dios bendito, demonios, salgan fuera de cabina. Quítense. ¡Mmm, niño! Yo quiero que me apoyen a mí también. Pues manda tu foto, como el de... El de Kenia. Kenia, Anaí. Mira, Rucho. Rucho, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito que veas a las niñas, porque yo estás volteando para otro lado. O sea, esto es un programa de radio. Es que no sabes una cámara escondida. No, 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 no. A ti te conocieron siendo artista. A ti te conocieron siendo mujeriego. Entonces no cambies, porque tienes tu rating baja. ¿Por qué eres aquí conmigo? No, hijo. Porque ahora resulta que el lobo ha plateado ya, ¿no? Por seis mil pesos mensuales ya cambió. Ya se tiene que portar bien por seis mil pesos mensuales. Veinticuatro años. Se llama Kenia Anaí. Dice, aquí estoy para el de Atlanta, Georgia. Ja, ja, ja. Soy Kenia Anaí. Sí a todo. Felicidades, Kenia. Tú eres, fíjate que tú no pusiste tu número de celular. Sin embargo, eres una persona que... O sea, tú eres... De otro nivel. No, este, cuando tú llegas a una empresa y eres... Proactiva. Proactiva, o sea, sí a todo. Oye, hay que hacer esto, sí. Oye, hay que hacer el otro, sí. Hay que lavar los trastes. Oye, nos tenemos que quedar más tiempo, sí. Oye, sí, o sea, sí a todo. Sí, pero hay unas que hay, no hay una... No, 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 no. Aquí Kenia Anaí dice sí a todo. Ah. Veinticuatro añitos. ¿Cómo hacemos el muchacho? Y mira la foto que nos manda. Muy bien, Kenia. Felicidades. Esa es la actitud, hija. Esa es la actitud. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Una víbora, rucho. Dice por acá... Víctor, pásame el número de la chica de 30 años. A ver si quiere. Yo tengo vales de despensa. No, no, valen, no. No va a aceptar vales de despensa, niño. Se está ofreciendo dólares. ¿Qué has escuchado? De todo lo que has escuchado, Atlanta, ¿alguna pregunta? No, pues todo se oye bien. Sí, nada más necesito su número de teléfono, su WhatsApp, que me lo manden. Y mira, yo te voy a decir unas cosas, papi, a que te enojes, que me metan la cuchara y no no debo. ¿Cómo se llama el muchacho? Atlanta, Giorgio, no podemos dar su nombre. Atlanta, él es Atlanta. Oye, yo tengo un terreno en la Pochota, ¿no te quieres ver? No, no, oye, oye, niño. Oye, tú estás loco, ¿qué tienes? Oye, por favor, si ese no es tuyo, nada más, niño. ¿Dice que es de él? No, el terreno no es de él. Dice que es de él. El terreno no es de él. De una parte. Es de todos. Es una parte tuya, es una parte de Rucho, y la gran parte es mía. Oye, amigo, pero te vas conmigo, mira, está grande el terreno, ¿eh? Bueno, a ver, Atlanta, chicas que enviaron su fotografía, que enviaron, que enviaron, estar interesadas por la amistad de Atlanta, pónganme en un mensaje, autorizo a que le des mi número. Una vez que esté la leyenda, autorizo que le des mi número, yo le doy copia de pantalla y le paso el número a Atlanta. Si no me ponen, autorizo que pases mi número, no lo podemos, nosotros no podemos ni marcar a los teléfonos que nos envían. No podemos ni marcar a su teléfono. Porque no estamos autorizados hasta que usted diga, sí, autorizo que me marques, Víctor. Echame la mano tú, si no puede él. O sea, pero que tú digas, sí, autorizo, para que el día de mañana, cuando llegue a haber algún problema, el registro de que sí autorizaste a que el locutor te diera tu número, no haya ningún problema, ¿ok? Ahí pon, sí, Víctor, autorizo, márcame tú, échame la mano, y ahí está la autorización. O sí autorizo a que le, no, a que me marque el de Atlanta. Que mejor que marque ella, a él, y él a ella. No, porque no estoy autorizado a marcar, no estoy autorizado para dar el número de Atlanta tampoco, hijo. Nosotros no podemos dar números ni de Atlanta ni de las chicas. Oye, amigo, ¿me lo puedes dar a mí? Dice por acá, me llamo Marlén, saludos a los tres, son geniales. Muchas gracias, Marlén, muchas gracias, Marlén. Dice, Víctor, pásame el número de Kenia, yo trabajo en CFE con foto, me llamo Albert. No, menos, ¿y tú cuando andas cortando la luz? No, chiquito, veme, ve, mira el broncón en que me metieron, ¿eh? Mira el broncón en que me metieron. No, resuelvan. Pero bueno, dice, ¿qué tal, Víctor? Soy Lalomotos, mándame el de Atlanta, por favor, es para una amiga. Ay, Lalomotos, por favor, si se ve que tú también quieres apoyo. Dice, buenas tardes, yo tengo una hermana, escucha, ¿eh? Atlanta, ¿estás ahí? Aquí estamos, aquí estamos. Oye, ¿hoy no estás trabajando, Atlanta, o puedes trabajar y escuchar el programa al mismo tiempo? Así es, podemos trabajar y las dos cosas. Bueno, dice, buenas tardes, Víctor, yo tengo una hermana de 50 años, es viuda, y dice que quiere que la apoyen. Saludos de la colonia Hidalgo, se llama María, muy bien, María, bueno. Es María Grotoso Sánchez. Es una hermana y es viuda, muy bien, María, mira. Vamos a tomar tus datos, ¿verdad, María? Dice la galleta por el barrio. La galleta. La galleta María. Ah, ya, ya, ya. A ver, ¿quién paga el gol? Sí, ¿no? Dice, saludos, Víctor. Vivo en el estado de Washington, yo quiero apoyar a Bárbara. Fíjate, qué bonita. La gente de Estados Unidos, mis respetos para ustedes. Entonces, mira, ahí está, Cumbana. Cumbana. Tiene como 20, este, ahijadas. ¿Ah, sí, 20? Como 20 ahijadas tiene Cumbana. Rehenes también. Como 20. ¿Quién? Rehenes. Rehenes. Tiene como, él tiene nada más creo que una y medio la mantiene, medio la mantiene. Si, Rehenes es medio piojín. Nos iba a invitar a cenar y nunca, Rehenes. Pues bueno, se entiende, ¿no? Dice, Verga. Acá tenemos otra. Dice, Verga. Víctor, échame la mano con el de Atlanta. Soy paquetaza. Muy bien, paquetaza. Muy bien, te mandaba. Ahí le vamos a mandar tu foto también. Dice, buenos días, trío de tres. Ya se escucha mejor el vacilón, la montaña más grande de... Ahí está, ahí está. Olvídate de la montaña. Estamos hablando de la montaña de dinero, niño. Víctor, que el de Atlanta ayude a la tegua. Saludos a los tres. Nos hacen que el tiempo se pase agradable. Felicidades a los tres y a todos los radioscuchas. De parte de Antonio. Muy bien, Antonio. Sí, claro que sí. Todos están apoyando a la tegua. Ahorita vamos a preguntar cómo está la tegua. Dice, oye, Víctor, ¿por qué Macumba no habla bien? Se le traba la lengua. No, pues habla bien, pero se le traba la lengua. Es cuando habla bien. Pero se le traba la lengua. Víctor, amigo, ¿cómo estás? Buen día. Dice, aquí andamos patrullando tus amigos del comandante Capi, el comandante Gura y el comandante Mariachi. Y nada más, mándanos un saludito, por favor, claro que sí, para todos los comandantes que están haciendo su vueltica. Su vueltica. Su vueltica. Ahora es tu comandante. Hijo, son los... Son amigos. Tú no hables y mándales saludos y punto, ya. Al rato nos están bajando de la camioneta para revisarlos. Y ya sí nos conocen y no nos bajan tanto. ¿Y a Rucho? Patrullando los comandantes Capi, Gura y el comandante Mariachi. Saludos para ellos, claro que sí, muy bien. También le mandamos un saludo a los comandantes de las autodefensas que están ahorita reuniéndose para... Puro comandante, quiero escuchar puro comandante. Autodefensa, saludos para ustedes también, que qué bárbaro. Está luchando ahí. Tenemos la comida pendiente, este... Con ellos. Con ellos, ¿eh? Ahora nada más que nos saquemos la lotería, los invitamos. Nos vamos rápidamente, mi amigo de Atlanta, Georgia. Gracias por tu llamada y bueno, pues vamos a... Vamos a esperar. Mira, aquí dice, autorizo que le des... Hola, Víctor, tengo yo 27... Mira, Rucho. Oye, ven para acá, checa las fotos, Rucho. Eso no es malo. Hola, tengo 27 años, tengo un niño. Este es mi número, quiero conocerlo. Y ser... Y que seamos buenos amigos. Me llamo Alejandra. Autorizo que le des mi número. Mira, aquí está. Ya autorizo que le des su número. Mira nada más. ¿Qué número es? ¿Eh? 36B. No, es que... Ni yo, estoy hablando del número de celular. Uy, Dios mío. Oye, sí, está tremenda. Está tremenda la chica. Atlanta, pues vamos a... Todo el que diga autorizo, te envío el número telefónico. ¿Eh? Por favor, Víctor, por favor. Ahora sí que cualquier chica que esté interesada. Yo la verdad, pues, no soy mal parecido. Ahora sí que nos gusta hacer algo de ejercicio. Vamos al gimnasio. Nos ponemos en forma. Cállate, 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 que me despido con tu kinofía. Oye, ¿qué te pasa a ti? Tú se lo cojó este en la boca que vamos a... Oye, pero no te voy a enojar, papi, lo que le voy a decir es una pregunta al muchacho antes que te lo despidas. Oye, chavo. Ey. Sí, va. Si quiere, te doy mi número. No tienes que decir, autorizo. Autorizo que... Si autorizo, se lo doy también. Muy bien. Un saludo, amiguito, un saludo. Un saludo. Muy bien. Bueno, pues, ahí está, mi querido amigo. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues, este... Gracias por tu llamada. Estamos en contacto. Aquí está otro también. Saludos, Víctor. Yo vivo en el estado de Washington. Yo quiero apoyar a Bárbara. Ahorita vamos a... Si Bárbara autoriza dar su número, pues, bueno, se lo damos a nuestro amigo de Washington. Claro que sí. Muy bien. Amigo, te mando un saludo y gracias por tu llamada. Saludos. Gracias, Víctor. Gracias a todos ahí en la cabina, al Paisazo Rucho y a Macumba. Gracias. Ándale, pues. Gracias por apoyar siempre. Gracias por apoyar. Muchas gracias. Qué bonito estar en Estados Unidos, ganar bien, tener a la familia bien y poder ayudar. Hijo, este tipo de niñas que requieren de siempre un apoyo, ¿no? Y está hablando de un apoyo económico, un apoyo económico, un apoyo de amistad. Mándeme. No habrá señoras que apoyen. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, señoras de Estados Unidos, señoras que quieran ustedes apoyar a unos locutores, que quieran ustedes apoyar a unos pintores. Pintor que pintas iglesias, píntame angelitos negros. Señoras que están en Estados Unidos y que también tomen el ejemplo del de Atlanta. Hay que tomar los buenos ejemplos, Rucho. Si el de Atlanta quiere apoyar, apóye usted también. Sí, y sobre todo recuerde que ayer fue Día del Payaso Universal. Universal, sí. No han mandado nada, nada. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Vecino. Vecino. Acuérdese, mi vecino de allá del Toma 1, ahí por la pintorería. Oye, todavía no estamos en el programa. A ver, espérame, espérame. Es que no sé. Usted es vecino de la pintorería. El que se fue para Comacalco, Tabasco, donde ya te escuchamos. Comacalco, Tabasco. Ajá. Usted está en Comacalco, Tabasco. Así es. Dígame usted que podemos servirle, vecino. Pues para felicitarte, muy buen programa, mi hermano. Muchas gracias. ¿No quieres apoyar a alguien, apoyar a alguien? No, si quiere que lo apoyen a él, si están inundados. Si siguen inundados, vecinos. Oye, cerruchos, cerruchos. Necesitamos una canoa. Una canoa, muy bien. Se siguen inundados, vecino. Sí, hombre, y vecino. Pero si estabas bien aquí en Veracruz, ¿a qué te fuiste, a Comacalco? Pues allá estamos, aquí estamos y estamos por otros lados. Allá, por allá, por Chiltepec, Tabasco, también se están inundando. Sabes que está peligroso por allá, ¿para qué se juega a vivir allá? ¿Para qué se va? Pues ya sabes tú. Esto es lo que es Comacalco, Paraíso, Chiltepec, Oluta, La Venta. Todo está inundado. Todo está inundado. No, pero aquí, no, pero ya tenemos dos años de estar aquí. Ah, bueno, ahí no se inunda porque él ya tiene dos años de estar ahí. Pues ya la inundación dice, no, aquí no, porque él ya tiene dos años. Vamos a otro lado. No, así se inunda, pero ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Muy bien, bueno. Mi amigo, pues te mando un saludote hasta Comacalco. Salud, amigo. ¿Eh? ¡Órale, pues! Cuídate mucho, estamos en contacto. Gracias por sintonizarnos, por estar al pendiente del vacilón de la fiera. Saludo a Lupillo León y a todas las lupitas ya de una vez. Ajá. Que van a cumplir años. Lupillo León y a todas las lupitas que conozcamos. Ajá. Oye, para Pitbull Scar, antes que se me olvide. Porque se me está olvidando todo el día de hoy por tanto rollo de si autorizo. ¿Qué quiere Pitbull Scar? ¿Quiere torta de elote? Pero ahorita estamos hablando de... Por favor, te vemos la torta de elote al rato, Pitbull Scar. También quiero mandar saludos para la hija de Richard, que fueron son 15 años. Vámonos. Muchas felicidades, Richard. Y a todos los que estén cumpliendo años, muchas felicidades. Especialmente a la quinceañera, que es la hija de Richard, que mañana... ¿Es quinceañera? Mándeme. ¿Es quinceañera? Mañana va a cumplir 15 años. A ver, a ver, ¿cómo que es mañana? Mis amigos, vamos a levantar las copas. Gracias a toda la honorable concurrencia que nos hace el favor de acompañarnos en este gran evento. El recinto se enorgullece al recibir... ¿Cómo que está en cinta? El recinto, el salón, el patio, el patio, vaya, donde estén haciendo... Este recinto es testigo del evento que hoy se está celebrando. Quince años, quince años tenía Martina. ¡No, era Lupita! Cuando su amor entregó... ¡Ay, de los catorce años! No, ella no, ella es Lupita. Quince años. No, la canción es Martina. Pero la chamaca es Lupita. ¿Se llama Lupita? Sí. Ok, vamos a con ella. ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¡Qué es lo que quiere! ¡Va a ir! Señoras y señores, les invito a que se pongan de pie. Levantemos las copas. No, yo estoy sentado. Levantemos las copas con agüita de Jamaica porque su papá... Reaccione y déjalo al alcohol. Su papá vaya... La verdad... Se le vino el tiempo encima. Vaya... ¿Cómo que se le vino el tiempo? Sí, vaya, todo fue tan rápido. ¿Se le vino encima el vino? Sí. Yo le vino el barucho. Levantemos las copas, mis amigos, porque el día de hoy, la niña Guadalupe Chávez Tadeo. Guadalupe Chávez Tadeo entrará por la puerta principal de este salón y haremos la presentación oficial ante sociedad para que usted pueda recibirla como se merece. Pongámonos de pie y recibamos a la quinceañera esta noche. Ella es... Espérate, espérate, ridículo. Tú ya quieres que te den el platillo, ya. Te quieres ganar otro plato, ya. No aplaudas antes que le debe de ser. Pero hay que ir dentro de mesa. No, ya trajo su bolsa para llevarse todo lo que hay. No, no aplaudas. No sean ridículos. Por favor, hasta que ya den la indicación. Recibamos con un fuerte aplauso a Guadalupe Chávez Tadeo, que hoy está celebrando sus quince años en este bonito taller mecánico que nos han prestado para poder celebrar este magno acontecimiento. Perro, se les pide de favor no acercarse mucho a los carros porque lo acaban de pintar. El perro, 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 salte, perro. Si alguien es dueño del perro, por favor decirle que se salga porque la quinceañera va a entrar en esos momentos. ¿Va a entrar? Va a entrar. Está bajándose, está bajándose de una, de una unidad en ese momento. De una calabaza. De una calabaza, mis queridos amigos, ¿no? Que fue rentada, fue rentada para poder... Calabaza, mi hija. Cállate la boca. Oye, cállate la... Oye, te van a balasear. Bueno, tú sabes lo que te estoy diciendo. Estás escuchando a La Fiera. 94.1 FM. Ya nos vamos, mis amigos. Gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Macumba, gracias. Al contrario, papi, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y antes de pedirle a que la gente que se quiera comunicar conmigo al 2291-11-1562. Repito, 2291-11-1562. Y saludos a Canoma que te esté escuchando, ¿eh? Claro que sí. Rucho, gracias. No, pues gracias a Dios. Vamos el lunes. Nos vemos el lunes, pero un saludo a todas las lupitas que mañana cumplen años. Felicidades. Y un saludo a la Virgen de Guadalupe que mañana es cumpleaños. Mañana también. Que lindo está la mañana. Hoy entregamos un rol familiar y una torta de lote familiar. Ahí estaremos. No podemos decir el nombre del señor. No, no. Porque es una sorpresa para el señor. ¿Señora? Señor. Ah. No podemos decir el nombre del señor porque su hija no quiere que se sepa. Pero hoy entregamos un rol familiar y una torta de lote familiar. ¿No va a ir Rucho? Señor, usted me está escuchando y ni se imagina que vamos a llegar Macumba, el payaso Rucho y un servidor. Hoy en su casa va a haber show privado. Imagínate, su hija dijo, quiero un show privado. Sí, pero como un show privado, no, ¿cuánto? Le dije, tanto. Me dijo, ten. Le dije, no puede ser. Me dijo, tómalo. Le digo, oiga, pero yo autorizo. Dije, perfecto. Oye, pero si llegamos a la casa de esa persona, que por favor que amarren a su perro, no lo vamos a ir a morder. Sí, amarren a su perrito, por favor, porque me dijeron que tiene un perro que es medio bravo, amárrenlo, porque nosotros mordemos más duro. Nosotros mordemos más duro. Adiós, bye. La fiera. Desde el puerto de Veracruz, México, te atrapa con 25 mil watts de potencia. 25 mil watts de potencia. X-H-H-B. La fiera. 94.1 FM. En Ocampo 119, séptimo piso, edificio Pasos. Sigue su rastro en www.lafiera.mx. Teléfonos en cabina. 229-20105 y 229-20106. Dominando tu territorio. La fiera. Una estación integrante de Grupo Pasos Radio. La fiera. 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 La fiera.